Sí, me consta que han preparado muchísimas actividades para impulsar su labor desde Cartagena. Yo quiero agradecer al presidente de la Cámara de Comercio el que haya también ofrecido este espacio para que tenga su sede en Cartagena la Fundación Isac Peral para trabajar para toda la región de Murcia y por supuesto para aprovechar el talento, el conocimiento, la investigación y las experiencias de éxito de los empresarios con esa colaboración público-privada tan necesaria para una ciudad como la nuestra que es la capital también industrial de la región de Murcia y que sin duda tenemos muchos retos por delante como hizo en su momento Isac Peral, que es el mejor ejemplo. Tenemos que apoyarnos en la innovación tecnológica, en la investigación, en la construcción naval, en el aprovechamiento energético también porque sin duda son los retos del futuro y tenemos mucho potencial y muchos cerebros que no se han ido, no ha habido fuga de cerebros, al contrario han invertido en nuestra región, tienen grandes empresas que nos pueden ayudar a tomar ese impulso necesario, así que muy contenta de que se haya podido generar ese espacio de debate, de intercambio de iniciativas, de experiencias y que sin duda sirva para darle un impulso mucho mayor desde Cartagena a la Fundación Isac Peral. Aquí en Cartagena no hay que explicar quién era Isac Peral ni mucho menos, lo que hay que aprovechar es el referente, el ejemplo de Isac Peral para seguir creciendo como ciudad. Hoy de alguna manera la Fundación Isac Peral ha saldado una deuda que tenía con Cartagena y hemos trasladado la sede social aquí a la Cámara de Comercio, agradecemos a Miguel, al presidente y a todas las instituciones que nos han abierto la puerta y por supuesto a la alcaldesa que nos ha acompañado en este proceso. La industria y la economía de la región de Murcia ha sido una de las que mejor ha capeado el temporal y donde menos ha caído la economía durante el año 2021 en plena pandemia. Por tanto la economía de la región de Murcia es resiliente. La industria juega un papel clave en esa resiliencia, la industria ha demostrado fortaleza, ha demostrado que ha mantenido el empleo, ha demostrado que es capaz de traccionar de otros sectores como servicios o como la agricultura y por tanto creo que sí podemos decir que la industria de la región de Murcia es resiliente. Estamos sumamente satisfechos todos los miembros de la Cámara y yo personalmente porque hoy se ha dado un hito muy importante como ha sido el traslado a Cartagena, a su ciudad, de la Fundación Isaac Peral. Esta fundación que nace claramente con una vocación regional y representa al 20% del Producto Interior Bruto de la región tiene precisamente entre sus objetivos fomentar, apoyar, divulgar y sobre todo que se desarrolle aún más lo que es el polo industrial de la región que es Cartagena. Ese es uno de sus objetivos y para ello nos van a ayudar todas las principales empresas industriales de la región de Murcia. Otro factor importante, otro hecho importante de hoy es que hoy se ha inaugurado la sede y se han iniciado las acciones precisamente para fomentar la industria y apoyo a la industria que ha sido la jornada de resiliencia en la industria de la región de Murcia. Ha sido una buena muestra, desde las 9 y media hemos estado debatiendo las principales empresas de la región de Murcia las fortalezas y debilidades que hay en la región. Por lo cual, sumamente satisfecho como se ha desarrollado todo el día de hoy. Gracias. Gracias.